Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Tercera balota, número cuatro Última balota, número siete 5947 5947 es el número ganador en la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tendrá doble oportunidad de ganar Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Cereté En el departamento de Córdoba Y recuerden, El Sinoano, si mucha plata quiere ganar Feliz noche